¡Suscríbete! Laura, yo te doy mi corazón, sé que tú lo puedes comprender Laura, yo te doy todo mi amor, de lo más profundo de mi ser Laura, mi amor, te quiero, Laura, sin ti me muero, Laura, le das Consuelo, Laura, mi soledad Laura, mi amor, te quiero, Laura, sin ti me muero, Laura, le das Consuelo, Laura, mi soledad ¡Suscríbete! 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 Laura, yo te doy mi corazón, sé que tú lo puedes comprender Laura, yo te doy todo mi amor, de lo más profundo de mi ser Laura, mi amor, te quiero, Laura, sin ti me muero, Laura, le das Consuelo, Laura, mi amor, te quiero, Laura, sin ti me muero, Laura, le das Consuelo, Laura, mi soledad Consuelo, Laura, mi soledad Laura, mi amor, te quiero, Laura, sin ti me muero, Laura, le das Consuelo, Laura, mi soledad Consuelo, Laura, mi soledad Gracias por ver el video.